Es común en las religiones de origen africano como la santería que las personas se identifiquen como hijos de un oricha determinado o en particular, a menudo esta identificación puede dar lugar a la arrogancia y a la creencia de que eres superior a otros hermanos en la fe que no comparten la misma conexión con determinado oricha. Es importante recordar que todos los orichas son iguales y no hay un oricha que sea mejor que otro. Cada uno tiene su propia energía y su propósito único y cada uno puede ser igualmente beneficioso para sus seguidores. Además, la santería y otras religiones afroamericanas están fundamentadas en la idea de la igualdad y la comunidad. Todos los miembros de nuestra religión somos iguales ante los ojos de Olotumare, los Egum y los orichas y deben ser tratados con respeto y consideración. Ser arrogante y creerte mejor que otros miembros demuestra fe que es contrario a los valores fundamentales en la hocha y la comunidad. En lugar de enaltecer tu propio estatus como hijo de un oricha en particular, traten de enfocarse en trabajar en ustedes mismos y mejorar su conexión con todos los orichas. Recuerda que cada oricha es una guía y una fuente inagotable de hache para sus seguidores, para sus hijos y todos merecen igual respeto y consideración. En lugar de jactarse cualquier miembro de nuestra religión por ser hijo de algún oricha determinado en particular, tratemos de compartir nuestros conocimientos y experiencias con otros hermanos en la fe para fortalecer la comunidad y crecer juntos en la fe. Gracias por ver este video y esperamos que estos consejos les hayan sido útiles y que les acompañe la mejor de las suertes en sus caminos espirituales. Si deseas información sobre las iniciaciones en nuestra casa religiosa o una consulta con los caracoles, no dudes en contactarnos de lunes a sábados llamando al número que aparece en la pantalla y no olvides darle seguir a mi perfil, además de darle like a este video si te ha sido de agrado. Hasta un próximo video. Bendiciones.